Ok, este, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Nervioso? La verdad, yo me siento tranquilo porque aunque no participé en el evento, hice todo lo imposible para estar aquí y ahora estoy en Los Ángeles, California, no participé, pero igual yo me siento orgulloso de mi pueblo salvadoreño. Como lo voy a repetir, yo estoy enamorado de mi pueblo salvadoreño, ellos son grandes, son grandes, imaginen cómo se unieron para ayudarme, todo el apoyo. Yo, en serio, estoy muy agradecido con mi salvadoreño. ¿Cómo te sentiste en el momento que empezaste a vivir toda esta situación? ¿Triste? ¿De la presión? Triste. ¿Cuándo te enteraste que no te querían aquí? Desde el momento que llegué, sentí tensión en la banda, un ambiente muy extraño. ¿Tus compañeros que han retirado el habla, ya no quieren hablar contigo también? Este, algunos no hablan, otros en la mirada, parece, era que quieren hablar, pero no dicen nada. ¿Qué fue lo que te dijeron las personas encargadas del comité cuando se reunieron contigo a solas? Me dijeron que me retractara de lo que había dicho, de lo que había escrito, que desmentiera todo. Y no hay nada que desmentir porque yo lo que dije fue la verdad y lo que a mí me pasó. ¿En algún momento has mentido en algo? No. ¿Tienes miedo de regresar a El Salvador? Un poco, pero no porque sé que mi pueblo, mi pueblo de El Salvador está conmigo y él me va a apoyar en todo momento. Y también confío en Dios que él me va a proteger. ¿A cuándo te reúne nuevamente con tu equipo, con la banda? Este, con la banda no, pero yo regreso a El Salvador el 6 de enero. ¿Piensas reunirte con el presidente de El Salvador? Este, si él quiere reunirse conmigo, yo con todo gusto me reuniré con él, hablaré con él. Te encontraste, es una comunidad salvadoreña muy unida acá, que no tiene miedo de hablar, que a pesar de que tiene miedo, habla. A diferencia tal vez de nuestro país en El Salvador. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes el apoyo aquí? Sí, uno sabe que en El Salvador están los hermanos lejanos, que están todo el apoyo. Pero ya estando aquí, el apoyo en verdad se siente. Se vive aquí en El Salvador, viniendo de nuestro país, por Garcitos de América. Y estando aquí, se siente el gran apoyo y el gran cariño con el que nos tratan y con el cual nos quieren ayudar a nosotros. Si tú pudieras, si el presidente pudiera escucharte en este momento, ¿cuál sería el mensaje para el señor presidente? Que apoyen mucho a los jóvenes, que no les rompen, que no les trunquen los sueños, que no les quiten las alas. Y que, en serio, que los apoye demasiado, porque nosotros necesitamos mucho apoyo, mucha ayuda. Muchísimas gracias. Creo que tienen ahí a tu equipo y ahorita te van a poner un informe.